Estaba allí, estaba con balaustris, como pueden ver, están a los extremos, se repetían. Se repetían esos balaustris, que vemos aquí en el extremo. Y la vista de aquí era en Tsunanker, ¿no? Además de ver el pequeño minibusque que ya mencioné. En este círculo había una laguna, que además tenía cisnes, según grabados antiguos, ¿no? Tenían cisnes, tenía ese camino con esas columnas, tenía unas vigas arriba, con ramadas que caían, ¿no? El jardín japonés con caída de aguas, atrás. O sea, un paraíso. Un paraíso, ¿no? En realidad. Y la vista también de las propiedades, ¿no? La casa que ven al fondo era la que correspondía a la Embajada de Francia, que era de vivir guardián ahora, en ese chalet. ¡Qué fuerte! ¡Gracias!